En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Al notar Jesús cómo los convidados escogían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Crecemos en una sociedad donde reinan el poder y la jerarquía social. Y aprendemos a valorar con los criterios de la apariencia. Tanto tienes, tanto vales. El discípulo no puede caer en este juego. Sus criterios deben ser los de Jesús. Para él, cada persona tiene valor en sí misma, independientemente de su posición. Y la única jerarquía posible en la comunidad del reino, es la del servicio y la sencillez. Así vivió Jesús toda su vida, amando y sirviendo a los demás. Ante el Padre, las caretas sobran. Dios quiere hijos auténticos, capaces de reconocer y vivir su verdad, sin temores ni disfraces. Quien se acepta tal como es, ha dado el primer paso en el camino de la transformación. Escribe Teresa de Lisieux. Coloquémonos humildemente entre los imperfectos. considerémonos almas pequeños. Consideremos almas pequeñas a las que Dios tiene que sostener a cada instante. Cuando Él nos ve profundamente convencidas de nuestra nada, nos tiende la mano. Pero si seguimos tratando de hacer algo grande, aunque sea sobre texto de celo, Jesús nos deja solas. Sí, basta con humillarse, con soportar serenamente las propias imperfecciones. He ahí la verdadera santidad. Cojámonos de la mano, hermanita querida, y corramos al último lugar. Nadie vendrá a disputárnoslo. Adiós. 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 Adiós.